no vamos a seguir por aquí no vamos a seguir por aquí no vamos a seguir adelante yo voy a matar de siempre no 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 Al báculo solo le falta el ojo del famista, ¿no? Tiene dos, pero se ha encariñado con un dos y no creo que cambie de opinión. Hablando del tema, ¿dónde está el sombrerero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿No se ve? o si ah 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 voy a guardar No, el tiempo no está bien para mí Bueno, a ver si aguanto esta vez No me lo voy a ver como antes Con gratitud te ofrezco mis servicios No prometas más de lo que puedas dar Mi destino es luchar contra la Reina Roja El resultado es incierto No pelearás Permite que te sirva Seré el comandante de tus tropas Dirigiré las fuerzas cuya alianza has conseguido con inteligencia y valor ¿Cómo preparamos la batalla? Para derrotar a la Reina antes hay que derribar las puertas de su reino Solo el báculo del ojo del papistanón puede abrirlas Si tú te encargas de eso me llevaré a las tropas al antonio Juntos acabaremos con la vileza de este mundo Recluta cuantos aliados juegas Todos nos hacen falta Volveré con refuerzos Ten valor Vale Vale, el lindice se ha activado porque si igual Vamos, vamos, ya se ha visto Venga 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 No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, vamos ahora. Impresionante, me parece impresionante. Se queda pillado, tío, es que se queda pillado. Se cae, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué mierda hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Digo, ¿le que se cogerá? Sí, quiero. A ver, ahí hay un bicho. Vamos a ver, ¿verdad? Vale, no entiendo qué ha pasado, pero perfecto. ¿Hareis? Bien. Bien. Vamos por ahí tampoco. ¿Tiro por un sitio o no? Tiro por otro tampoco. Pero el día salta, ¿no sabe saltar? Bueno, es que no hay números. No, no, parece que no hay nada. Pues me gasto toda la barra y no muere bien. No, cuando caiga el muso, te lo diga. Ya estamos. No, no. No, no. ¿Estás bien? 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 No, no. ¿Estás bien? 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 No me entero de lo que hago por la mañana, volves a poco ¿Puedo subir por ahí? Nada, voy a saltar, no salta, hacer buena la gana, perfecto Venga Que aquí estamos bien Alis, tranquilo Alis In serio dir che le sei le più congelando Alis Alis Hostia, ya me acuerdo Alis 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 ¡Me hace tu esperanza! ¡Me hace tu esperanza! ¡Me hace tu esperanza! ¡Me hace tu esperanza! Y aún como me hagas de ti en serio ¡Me hace! ¡Ah! 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 Deprisa. El paculo de lobo es tuyo. Las tropas están congregadas. Todo está dispuesto. Yo me encargaré del popiskanon. Eres nuestra David. Llévanos hacia el gritón. ya por fin me encanta el bagul alfabetano me encanta buenísimo tarda mucho en cargar también no puedo utilizar en una batalla de guay porque si pero cuando se carga es buenísimo todo eso y al final buenísimo buenísimo también tarda mucho y consume mucho pero quitando eso buenísimo mira quítate no no No, 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 no. Sí, es un tanto muy jodido. Sí, es un tanto muy jodido. Sí, es un tanto muy jodido. Sí, es un tanto laberíntica, pero no, tampoco es una cosa imposible. Sí, es un tanto laberíntica. 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 No se vea. Perfecto. Imagino que nada hay que ver si hay un niño. Un niño. Ahora hay que buscar al niño para que impulse el interruptor. Que si no yo estaba por aquí. Que otra vez han aparecido todos los enemigos así que hay que tener cuidado. Creo que estaba por aquí. El niño es buenísimo. El niño es buenísimo. Allá vienen amigos. Venga. Vamos a ver este bloque. 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 ¡Vamos! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Me voy a guardar. Pasa que ando. ¿Dónde mierda estaba el niño que lo encontré la primera vez tan fácilmente? ¡Pasa! ¡Venga! ¡Pasa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, por fin Creo que es por aquí Por donde me quedé Y efectivamente me quedé por aquí Aquí es donde terminé Mi anterior vídeo Que se fue a la mierda Y aquí terminó Y aquí lo vamos a dejar Lo vamos a guardar antes de nada Como siempre Y bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Seguidme en Twitter, like y comentarios Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego